Yo, voy a improvisar contigo, contigo me va a curar Ven a bajarte los granos, ven tú me lo vas mamá Como te estoy cantando, como te estoy cocoteando Como te estoy tirando, oye palomo en el grupo Yo te estoy tripeando Ok, tú tengo un grupo pero no tienes fama Tú dijiste que te voy a bajar los granos Si tú lo vas entonces eres tú el que mamá Así que estás demasiado loco Es que tú eres un delincuente El poloche está bonito porque te pega con los dientes Estás doy, yo soy un delincuente Te estupo en todos los dientes Y me estás de tú conmigo Te rompo de transparente Compáye, lleve allá Esto le voy a ganar Inventándote conmigo Me voy a coronar Si es su papá Ok, eres mi papá Pero tú usa pepe Allí tú haces pipí Yo bing bing y tú popó Yo perfumo y tú pupú A ti te da un patatúa Si te cuesta me encanta Pecho de abediatura Estás doy, estás doy Te la pegaste Ahora mismo tú mimito desafinaste Te voy a comer en un arroz Cara de aguacate Inventando tú conmigo directamente La macate Ok, la macate El tipo me dijo cara de aguacate Pero cuando la mujer está volviendo Te dije enfote cagaste Ya, mamá Y busca un baño Oye, tato El tipo me tripeó Es un bacano Tú suenas tan feo Que pareces un marrano Ok, ok Pero si así mejor tú te calles Te parece al pollo Que estaban huyendo ahí en la pantalla Suelta mi banda, Calimán Con tu maldito arete Falsi y Dimang Suelta mi banda Yo no sé por qué a mí Tú me buscas Ponte unas pelucas Con ahí el cerquillo En la nuca Dale un ting Dale un chin Que tú no tripeas Palomo, gonorrea Poloche, diarrea Tato, tú me estás hablando de gonorrea Tú pareces un tigre de estos De los que andan de Hogar y Crea Oye, tato Oye, tato Tato Vamos otra vez Póngale la vagina Que la vagina va bacana Ya Ya Tato Este tipo me dice que yo vuelo cemento Te voy a meterle en una caja de muerto Cuerpo es muerto A ti te agarro Y te... ¿Me entiendes? Yo cagueé No me importa, le voy a meterlo O voy a romper otra vez Sí, yo bebo sin pesa Hoy yo no estoy bebiendo ron Si tú cagueaste Yo te voy a echar que canta el chacarrón Así que estate manso Mira, bailes de ahí Palomo el diablo Palomo Oye, tato Este está hablando del chacarrón Te voy un ojo, compadre Oye, compadre Como yo le estoy tirando Mose, por la grineja casi Te estoy agarrando Ok, ok Dice 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 Pusí en cenicio Después cogiste el solazo Tú sabes como un anulo Te tiraste un peo por la boca Y un gaso por el culo No digas que él me mató En navidad le llegó Yo soy, yo soy Santa Claus En esta vaina yo te agarro y te reto Te pongo en cuatro, una posición en cuatro Y te lo meto Es verdad, me lo metes Yo le digo ding dong Si tú se lo metes a hombre Entonces tú lo que eres un maricón Te voy a decir una vaina Oiga, digo uno, dos Dice cuque aque En navidad que llegó Santa Claus Y en verdad tú eres un loco Y eres Santa Claus Ponte un gorrito, una panza Y di oh, oh, oh Jajaja Hey, hey. Y few Pour Laia Y In Far? Y OC Y OC Y OC Y OC Gracias.